En realidad se generó directamente un evento con el ecosistema emprendedor. Había emprendedores, referentes de empresas, investigadores, docentes, graduados del trayecto de formación en desarrollo emprendedor, diferentes autoridades de facultades y de rectorado. Y en ese ambiente se generaron una serie de actividades, presentamos también un balance, si se quiere, del trayecto de formación en desarrollo emprendedor, de las acciones que se hacen desde la incubadora de empresas, datos que surgieron de relevamientos industriales y de un relevamiento de municipios y comunas que estamos haciendo actualmente. Además de escuchar también proyectos de base científico-tecnológica que estamos acompañando desde la incubadora de empresas y propuestas de spin-off de nuestra universidad. ¿Cuáles son algunos de esos datos del balance? Bueno, justamente tenemos más de 2.400 inscripciones en los distintos módulos que conforman el trayecto de formación en desarrollo emprendedor. Son unos 36 formadores que integran los equipos de formadores de cada uno de los módulos que tiene el trayecto de formación. Veíamos ahí también la distribución geográfica que abarcamos a varias provincias del país con los alumnos que hacen ese trayecto. Y justamente también la posibilidad de estar llegando con la modalidad híbrida a lugares que de otra manera sería bastante más complejo de asistir a esas personas en desarrollo de competencias para emprender. Mencionaba que se presentaron algunos proyectos. ¿Qué temáticas aborda? Temáticas vinculadas a siempre de base científico-tecnológica, pero biotecnología y también de desarrollo de software y generación de activos intangibles. Entonces pusimos dos proyectos como ejemplo. Si bien tenemos bastantes más proyectos asistidos en la incubadora de empresas, también nos acompañaron referentes de la agencia Córdoba Innovar y Emprender que justamente nos acompañan a través del proceso Córdoba Incuba. ¿El año próximo continuarán estas actividades de acompañamiento a emprendedores, el trayecto de formación? Bueno, seguramente hay muchas actividades que se entienden que se van a consolidar. Y también estamos trabajando en nuevas propuestas con Nación para poder profundizar acciones vinculadas al centro universitario PYME y otros servicios que esperamos poder prestar para las PYMEs de nuestro territorio. Y también recientemente tenemos la participación del INTI en nuestra universidad como ventanilla permanente y con personal destacado aquí en nuestra universidad precisamente en el área de vinculación y transferencia de tecnología.